El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Hoy estamos hablando acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez voy a hablar con ustedes con la naturaleza unida y el sufrimiento. No cabe duda de que la divinidad no es susceptible de sufrimiento por cuando la naturaleza humana experimentó el sufrimiento. Es unido con la naturaleza divina. Así fue el dolor enflegido a esta. La naturaleza unida y elementada explica por qué el credo establecido por el santo concelio de Nicía dice el Hijo Unigénito de Dios descendió del cielo, fue encarnado, se hizo hombre, fue crucificado por nosotros, ven en el tiempo de Ponce y Bolatos. Hay una gran diferencia entre decir que la naturaleza humana, separada de la naturaleza divina, sufrió y que el Hijo Unigénito encarnado fue crucificado, sufrió, fue sepultado y restado de entre los muertos. Por lo tanto, aquí nos encontramos con la ventaja de creer en la naturaleza unida, que por excepción la eficaz y el limitado rendición. Pero, ¿sofren la divinidad? Nosotros decimos que en esencia la naturaleza divina no es susceptible al sufrimiento. Sin embargo, Cristo vadeció y fue crucificado en su cuerpo. Por lo tanto, decimos en la oración de la novena hora, tú has probado que la muerte física en la hora novena, murió físicamente el cuerpo que es unido con la divinidad, y así su muerte siempre ofrece propiciación el limitado. Los santos padres se explica este apunto a través de un claro ejemplo del hierro caliente al rojo vivo. Es el analogía para equiparar la naturaleza divina que es unida con la naturaleza humana. Explicaron que cuando el hierro caliente al rojo vivo es golpeado, el martillo es en realidad sorprendente, golpea tanto el hierro y el fuego unidos con él. El hierro, por eso solo sufre, los golpea, mientras que el fuego está intacta a pesar de que con los golpeas que recibe el hierro. En cuanto a la crucificación de Cristo, la Santa Biblia nos presenta un hermoso verso. San Pablo el apóstol habla a los obispos de Éfeso que les pedía. Por lo tanto, están atentos y cuando de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastoros para que cuidan de la iglesia de Dios, el que compró con su propia sangre los hechos de los apóstolos capítulo 20 versículo 28. La atropía, la sangre de Dios, a Dios, aunque Dios es espíritu, a él la sangre es la de su naturaleza humana. Pero aquí nos dijo la sangre de Dios, como las dos naturalezas unidas. Esta expresión es la propia más maravillosa de la naturaleza unida del perbo o lobo encarnado. Que tiene que ver con el aspecto humano puede también se refiere a la naturaleza divina. Al mismo tiempo, sin distanción, ya que no hay separación entre las dos naturalezas. La separación entre las dos naturalezas reclamada por Néstor no ha podido aportar una solicitud a la cuestión de propiciación y rendición. La iglesia insistió en la expresión de una naturaleza debido a la importancia de esta cuestión y para sus conciencias. A menudo nos dicen, el señor fulano murió, pero no dicen que su cuerpo murió solo, en vez de que el espíritu es la imagen de Dios y Dios ha otorgado a él la bendición de la inmortalidad. Sí, el primer objeto de la encarnación en la rendenación, y la rendenación no puede ser completa por medio de la naturaleza humana, por si rola. La fe en la una naturaleza del logos encarnado es un elemento esencial y cuestión negable. La rendenación no puede compilarse si decimos que la naturaleza humana por si solo se pasó por el sufrimiento, crucificación, derremiento de sangre y la muerte. Mira a la santa biblia, el leer lo que dice acerca de Dios el Padre. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, como no abre de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas. La carta de San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículo 32. También, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muere, sino que tenga vida eterna. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, por século 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muere, sino que tenga vida eterna. También, en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Entonces, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, por século 16. Y la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Es la misma frase. De este modo, el sacrificado de Dios es el Hijo, o unigénito Hijo de Dios. Es decir, la segunda persona de la eternidad, cuando nosotros estudiamos en esa ensena de la eternidad, el verbo o el logo. La Biblia no dice que él sacrificó la naturaleza humana, o cualquier cosa de este tipo. Aún que murió en la cruz con su cuerpo humano. Esto es una prueba clara de la naturaleza unida de Dios, el logo. Y aquí es la importancia de esta unidad para el acto de rendenación. La Biblia también dice, en este contexto, acerca de Dios Padre. Dios nos libró del poder de las teneblas, y nos llevó al reino de su amado Hijo. Por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Colosensios, capítulo 1, versículo 13 a 15. Cuando la Biblia habla sobre el perdón de los pecados, a través de la sangre de Cristo, que atrevió el Hijo, que es la imagen invisible de Dios. Y para quien es el reino. Esta es una evidencia más de que la naturaleza unida. Y la preocupación de la Santa Biblia de la cuestión de la rendenación. Otro ejemplo similar es evidente en la parábola mencionada de Cristo sobre los labradoras maldados de un viendo. Y dice, pero en el final el dueño mandó a su hijo, a estos labradores del venido. Pero cuando vinieron el hijo, hace que lo agarraron, lo sacaron del venido y los mataron. El Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 37 a 39. Aquí, la muerte, se atrevió el hijo. Y él no se especifica su naturaleza humana. Como son profundas estas palabras relativas a la naturaleza unida. Y nos falta más tiempo para hablar acerca del resto de los ejemplos, pero es suficiente por ahora. La Santa Biblia nos muestra en todos los ejemplos por la boca de Cristo mismo que nunca hay separación entre la naturaleza unida de Cristo divino o humano. Pero habla como una sola naturaleza unida, como hijo de Dios mismo, como sobre el hijo del hombre. Gloria a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos y siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias!